Allá en Winter, California, escuchen qué está pasando En su automóvil del año un gallo se anda paseando Desde ahí noche y madrugada Poyitas anda buscando Julio Varela es un hombre muy decente y bien tratado Siempre trae muchos billetes, muy joven y enamorado La pollita que le gusta Siempre la trae a su lado Las mujeres lo prefieren porque no las trata más En su carrito del año desde la saca pasear Las lleva su gallinero Donde las hace cantar Varela se va al rodeo Muy seguido a parrandear A los conjuntos y bandas Nos gusta verlos tocar Sin fortuna y su corrido Que le acaban de grabar En toditos los palenques donde Julio anda jugando Ahí las pollas más lindas se las anda atravesando La polla que no se lleva La deja acá caraqueando Quien lo ve no se imagina Lo sencillo y su nobleza Porque es un hombre de arranque Se lo digo con franqueza Y de eso yo estoy testigo Habla con mucha firmeza No quiero que se me agüiten Cuando escuchen mi corrido Porque soy hombre derecho Con orgullo se lo digo Tengo interés Estoy a todo Ahí cuentan con un amigo Esta historia aquí termina La que acabo de contar Del gallo Julio Varela Que todo sabe tratar La seda de re Y la sabe disfrutar Y la sabe disfrutar La seda de re